Última hora. Ciudadanos están convocando una marcha en contra del gobierno de Duque debido a la censura que se presenta hacia la prensa de nuestro país. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Yo por qué no sabía esto? ¿Qué clase de chica revolucionaria y culta soy? ¿Tengo que investigar más? O sea, esto yo no lo sabía. Esto lo tiene que saber Cata. Amiga, aló. Amiga, espera. Mira, ¿puedes creer que en pleno siglo XXI en un gobierno como el de nuestro amadísimo presidente Duque que afirma ser democrático, somos una democracia, ¿cierto? Bueno, whatever, que también se supone debe alegar por apoyar y defender el derecho a la free expression y mantiene una postura de rechazo ante gobiernos autoritarios como el de Venezuela y Cuba aún se siguen presentando casos en los que la censura se usa como herramienta de represión. Eso con el objetivo de proteger intereses particulares. Amiga, ¿luego en qué nos vamos a convertir? O sea, ¿no? Vamos a volvernos una Cuba donde yo no pueda enviar mensajes de texto o no pueda usar mis 100 megas de internet. Contraordina, o sea, eres increíble. Tú nunca sabes nada. Lo mismo pasó la vez que te dije que me acompañaras a marchar contra el consumo de por... que en Bogotá. Ay, no, no. Mira, esto es más viejo que el calentamiento global. O sea, en serio. Mira, te voy a explicar una vez. En los últimos dos años ha habido un aumento en más del 53% en casos de violación a la libertad de expresión. Según la FLIP. Es la Fundación para la Libertad de Prensa, Cato. Mira, en el gobierno de Santos, que fue del 2010 al... al 2018, se presentaron 299. Y en lo que lleva Duque, que fue en agosto, ya van 178. Y si tú sabes sumar, te vas a dar cuenta que eso da... Sí, ya hace 477, sí. ¿Cómo que no entiendes por qué me afecta? Me afecta en todo. Me afecta mis chakras. Nuestros derechos... los están violando. Porque si no sabías, la censura en Colombia está prohibida. Según el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. La de informar y recibir información veraz e imparcial. Y la de fundar medios masivos de comunicación. Pero eso es una mentira, ¿no es? Colombia es muy genial en leyes. Libertad de expresión en Colombia, a nivel legal, se respeta profundamente. El problema son las prácticas. No vienen buenas épocas, pero, digamos, de alguna forma, la parte buena es que tenemos una conciencia mundial de que a mayor libertad de expresión, mayor calidad de la democracia. Pero hoy Trump censura a los medios, dice que los medios son lo peor que le ha pasado. Bolsonaro dice lo mismo en Brasil. Todos dicen que al culpable son los medios. El culpable no son los medios, los medios están para molestar al poder. El trabajo periodístico en Colombia está rodeado por ambientes hostiles o marginales. Gracias a grupos de poder económicos, políticos o criminales que lo que intentan es llevar a la luz lo que les conviene a ellos y no a la sociedad colombiana. Esto genera un sesgamiento de información y la censura hacia ciertos temas de interés público. Colombia, aproximadamente cinco grupos económicos deben tener cerca del 62-65% de lo que es el conglomerado general de medios. Sin duda, hace que el conflicto de intereses sea inevitable. Ese conflicto de intereses, de alguna manera, sí influye en algunas informaciones que tocan directamente intereses corporativos. En ese conflicto de intereses inevitable, pues en principio aparecen obviamente afectaciones a las maneras como se elabora la información periodística. Ok, creo que ya voy entendiendo. Es un acto de censura. El primer efecto inmediato es que se genera una sensación de miedo. Cuando ocurrió la denuncia que se hizo con el hecho de que Andrea Olano y yo no le preguntáramos al presidente de la República, dejaron de saludarme. No porque sean malas personas, sino porque pueden sentir el temor de que si las ven al lado de uno, van a decir, ah, este está del lado de Carlos Chica, ese amigo de Carlos Chica, que es un tipo contestatario, que denuncia, que rompió el miedo, puede ser peligroso. La gente se hace unos videos muy jodidos de autocensura, que es muy peligroso. Ese es un efecto brutal. En las zonas en que más se presentan casos de ataque, en la prensa son en Bogotá, el Pacífico y el Caribe, según un informe de investigación de la Universidad Nacional. En el 2018, la Fiscalía recibió al menos 152 denuncias de amenazas a periodistas, de las cuales ya 136 han adelantado las investigaciones. A partir de todos estos casos, en 2017 y 2018, solo en un caso se obtuvo una sentencia condenatoria. Bueno, se los voy a contar a todos mis de toditos. Vamos a hacer un... Hola, hola, amigos animalistas, veganos, ambientalistas y todo, como están mis de toditos. Bueno, he estado averiguando de un tema por semanas que me tiene full preocupada, la censura. Así ya no estemos viendo como que callan a la prensa con bombas molotov o que hayan muertes masivas. Seguimos viendo que la censura no ha dejado de ser importante y, obviamente, muy grave. Sino que el gobierno de nuestro amado Porky está poniendo pañitos de agua tibia para que creamos que la censura es un periódico de ayer. Y no, y que somos supuestamente un ejemplo de gran democracia. Entonces, mis de toditos, me convertí en periodicista para crear un nuevo movimiento. Pero, no sé, es que con este gobierno es súper, súper complicado y definitivamente no se puede. Además, todo lo que queremos decir nos lo callan. O sea, y en el peor de los casos nos pueden matar. ¿Ustedes se imaginan si me matan a mí? ¿Ustedes qué harían sin mí? Según ellos, las cifras han bajado. Pero, estas pequeñas cifras demuestran que en el nuevo gobierno se siguen callando nuestras mentes. ¡Qué yeyo, mis bebés! En fin, igual, aún así, todos, todos, ustedes, mis de toditos y yo, deberíamos aportar, en mayor o menor medida, una solución a este problema, como evitar la autocensura o consumir contenidos confiables y exigir nuestro derecho como ciudadanos a recibir información. Entonces, ya saben, mis de toditos hermosos, los quiero, les mando un beso y todos somos periodistas. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!